El Iluminados Records Yo no soy yo los que lutan para buscar fama negra I'm out of time Así que no homie No hay money negro, no hay colabo No homie Cuesta caro todo lo que hago No homie Si arriba negro no tengo miedo No homie No hay money negro, no hay colabo No homie Siempre arriba, nunca abajo No homie No hay money negro, no hay colabo No homie ¿Quieres hacerte de nuevo primero? No homie Mis ojos no es lo que hay más allá Negro soy un poco tímido No, no, no Pero yo tengo mucho veneno No, no, no Tengo mi prestigio No voy en tren Negro estoy de pie Yo cuesto caro no es gracias a ustedes I know, nigga, say poco Mucho money, mucho, no poco Del más cuesta caro No, 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 no soy de lo común De hecho nunca me ves Cada rima mía tiene su caché Yo soy un gran talento guineano Negro casi creo no quiere promo Acompañado, no voy solo ¿Quieres tú joderme negro? No lo recomiendo No homie No homie Negro No homie No homie No hay money No hay colabo No homie Sejones Quieres hacerte del oro el primero No homie No homie No homie No homie Del más cuesta caro Nomie 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 No hay colabo Nomie Make money, nigga Make money We are real No homie Oh Oh Colabo gira en torno al money Más trabajo, más money En el estudio con los homies Compramos cuatro baros, siete baros es de money Big things, no dreams Paparazzi, just watch now Nobody like me now Negro, mi tiempo no va en vano, así que de pie Viniste a mí y sabes por qué Vale lo único, vivo en el éxito Negro, causo pánico, no hace falta médico Todo lo bueno negro siempre pides a mí Es natural, no es fantasía Así que no homie, no hay money negro, no hay colabor No homie, cuesta caro todo lo que hago No homie, si arriba negro no tengo miedo No homie, no hay money negro, no hay colabor No homie, siempre arriba, nunca abajo No homie, no hay money negro, no hay colabor No homie, quieres hacerte de nuevo el primero No homie, mis ojos ven los que hay más allá